Tras varios recorridos realizados en la cabecera municipal de Apatzingán y varias comunidades aledañas, este medio de comunicación pudo constatar que la actividad limonera se ha reactivado en sus distintas áreas de la cadena productiva, que históricamente es la base de la economía local y que por más de tres semanas se ve afectada ante las extorsiones y presiones de células delictivas. Desde temprana hora, las camionetas con jornaleros salieron con rumbo a las huertas para realizar el corte de limón para horas después, regresar con camiones llenos de cajas con el fruto y trasladarse al tianguis limonero, donde se realiza la comercialización del mismo. Se pudo apreciar que hay instalados filtros aleatorios de revisión sobre las principales carreteras, así como patrullajes constantes en las zonas de huertas y empaques en los que participan elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Policía Municipal. Aunado a lo anterior, otro sector que de manera indirecta se vio beneficiado con la reactivación de la actividad limonera es el comercio y los establecimientos de venta de comida, donde los locatarios refirieron que fueron semanas difíciles, ya que el no haber corte no circulaba dinero y las ventas se fueron abajo. Sin embargo, reportan una recuperación paulatina conforme las labores se normalizan. En lo particular, productores y empacadores han optado por reforzar la seguridad de huertas y empaques, contratando los servicios de la Policía Auxiliar con una inversión aproximada a los 20.000 pesos mensuales, pero prefieren, da mayor certeza que de su patrimonio se encuentre seguro y vigilado las 24 horas del día. Asimismo, como parte de la estrategia integral implementada en la zona, se pudo conocer que en horarios establecidos los camiones cargados con limón se salen con destino a las centrales de abastos dentro y fuera de la entidad. Son escoltados por personal de la Guardia Civil a fin de otorgar seguridad a los transportistas. Al platicar con jornaleros, comerciantes, productores y habitantes de la Tierra Caliente coincidieron en que actualmente son al menos cuatro de las bandas delictivas que se disputan el control de la plaza, lo que derivó en los intentos de extorsión y las múltiples afectaciones ya conocidas, pero que están dando un voto de confianza a las autoridades porque perciben que la problemática se está atendiendo desde las causas y, sobre todo, que los elementos que han llegado en apoyo han permanecido en labores ya durante más de un mes y no solo durante unos días como ocurría en años anteriores cuando se sentían abandonados por el gobierno, informó Barret 113, Luzma Cervantes.